Empezamos el año con una conversación con el sistema universitario estatal. Tuvimos la oportunidad de repasar sobre todos los objetivos comunes que tenemos para este año. Estamos, doctor Jairo, completamente alineados. Empezaremos unos diálogos regionales con los diferentes capítulos del sur en todo el país. Y yo quisiera resumir en cuatro puntos esos elementos comunes en los que vamos a trabajar. El primero es la necesidad de una reforma en los artículos 86 y 87 de la ley preintera de 1992. Incluso vamos a anticipar algunos de esos elementos presupuestales en el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo es una estrategia conjunta que va a tener una secuencia en el tiempo de aumentos de la cobertura. Nosotros hemos puesto una meta ambiciosa con la viceministra de 500 mil nuevos cupos en los cuatro años. Vamos a trabajar juntos y estaremos anunciándole al país incluso la meta de corto plazo en el 2023. Y el tercero, la estrategia de regionalización, que es muy importante también para el aumento de la cobertura. Y el cuarto, los puntos que tienen que ver con la regulación, la flexibilidad regulatoria, que es importante para cumplir los objetivos sociales comunes que nos hemos trazado. Así es, señor ministro, la viceministra, compañeros rectores, Jaime de la Bosa Universidad de Sucre y Giovanni Tarazona de la Universidad Distrital. Como ha dicho el ministro, hay un entendimiento y una comprensión alrededor de lo que el país demanda y necesita en materia de educación superior pública. Tenemos claro los objetivos que se ha trazado el gobierno con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional. Y en consecuencia, hemos integrado capacidades, nosotros como sistema universitario estatal y seguramente los otros actores del sistema, para avanzar en esa meta y ese objetivo de ampliar cobertura de esos 500 mil nuevos cupos. Y vamos a partir de la capacidad instalada que tiene el sistema universitario estatal colombiano en cada una de las regiones del país. Igualmente, lo que ha señalado el señor ministro, la reforma del artículo 1687, que vamos a priorizarla, sabemos que esa reforma va a permitir la sostenibilidad financiera del sistema universitario estatal y pensar la universidad pública en el tiempo, en ara de los objetivos que como país perseguimos. De la misma manera, lo que hemos llamado flexibilidad normativa o repensar toda la regulación que obtiene el sistema de aseguramiento de calidad, tendiente precisamente a avanzar en los objetivos de ampliación de cobertura. Así que, de parte del sistema universitario estatal, señor ministro, toda nuestra colaboración, toda nuestra disposición, porque sé que sobre eso existen expectativas de los jóvenes de Colombia, decirles que no hemos parado, que estamos trabajando, que nuestro objetivo es precisamente garantizar ese derecho fundamental de acceso a la educación superior. Así que, ministro, estamos de la mano, estamos trabajando en conjunto alrededor de lo que el país demanda, necesita, y la apuesta del gobierno por ampliar cobertura en condiciones de calidad y de pertinencia. Gracias, José. Yo creo que somos plenamente conscientes de esas demandas sociales, de esas expectativas de todo el país, de muchos de nuestros jóvenes, y reiterar que nuestros objetivos son los mismos, que estamos alineados y que vamos a trabajar juntos para responder a esas expectativas. Seguiremos entonces en la luz. Así es, señor ministro. Fuerte abrazo.